En 1925, del 14 al 20 de julio, en Gotá, Alemania, nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, fecha en que se realizó nuestra primera conferencia general. Nos expandimos desde Europa a las Américas, África, Asia y Oceanía. Hoy, estamos presente en más de 127 países. El Movimiento de Reforma nace para impactar al mundo, mostrando el amor de Dios de una manera práctica y atrayendo la atención de la gente hacia la restauración de los principios divinos. Para cumplir esta misión, con la gracia de Dios y la colaboración de sus más de 42,000 miembros, ahora tenemos alrededor de 3,000 iglesias, 23 escuelas misioneras y numerosas escuelas de enseñanza en todo el mundo, que preparan a misioneros para predicar en los hogares y en los rincones más remotos del planeta, como la tribu Mumuila en Angola, por ejemplo, y los hermanos de la selva boliviana. También hemos desarrollado el área de salud, estableciendo clínicas en países como Ucrania, Rumania, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y otros, con el fin de aliviar el sufrimiento de la sociedad, restaurando física, moral, espiritual y emocionalmente. Organizamos misiones humanitarias y actividades filantrópicas en varios países con un enfoque en salud, trabajo social, formación profesional, así como instrucción moral y espiritual para niños y adultos. Un ejemplo de esto es el Orfanato Malakare en Kenia. Convencidos de que la buena nutrición es una base importante para la salud, nuestros miembros organizan demostraciones de cocina y conferencias de salud en sus comunidades, fomentando un estilo de vida saludable y haciéndolo accesible. Desde el principio, las publicaciones formaron parte del movimiento de reforma. Nuestras editoras producen anualmente millones de publicaciones que son distribuidas por nuestros miembros, como los devocionales, himnarios, libros de salud y materiales evangelísticos. Frente al desafío de llegar a las ciudades con el Evangelio Eterno, utilizamos nuevas tecnologías de comunicación a fin de lograr ese objetivo. Hoy, ofrecemos cursos bíblicos en línea, estudios teológicos virtuales, programas de radio, entre otros. Recientemente, el estudio multimedia que se ubica en ITU Brasil lanzó su canal en línea que transmite todos los días. Los equipos de multimedia en este estudio y alrededor del mundo han iniciado con la producción de videos para las redes sociales. Hemos llegado a los 95 años de trabajo con fe y esperanza. Y podemos decir con el profeta Samuel, Eveneser, hasta aquí nos ayudó el Señor. Somos los Adventistas del Séptimo Día. Movimiento de Reforma